Bueno Nacho, una de nuevo victoria en el Molinón, después de esos dos empates, el equipo sigue invicto aquí con toda la afición al lado. Sí, la verdad que importante, era un día clave para nosotros después de esa mini racha negativa, dos semanas sin ganar. Creo que tenemos que exigirnos eso, partidos como el de hoy, ganar en casa, no fallar. Sabemos, lo decía Cali en la charla de prepartidos, sabemos para lo que estamos, tenemos que asumirlo, sentir un poco también esa presión y esa exigencia de ganar y creo que también es bonito conseguirlo. Se echaba un poco la bronca ahora en el vestuario porque creo que no se celebró lo suficiente, creo que hay que darle importancia a todas las victorias porque hemos visto en estas últimas dos semanas que son complicadas de conseguir y la verdad que sabe muy bien el trabajo del equipo, volver a dejar la portería a cero, creo que hemos estado bien y es de valorar. Nacho ha dicho el entrenador del Eldense que sois favoritos al ascenso, que sois la mejor plantilla junto a los recién descendidos. ¿Qué te dices? Bueno, es importante, creo que desde fuera también se valore el trabajo, creo que no, bueno, como te digo, queda mucho, tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de lo que hemos conseguido hasta ahora y asumir que si estamos también ahí es por méritos propios y que no queremos bajarnos. No sé si somos favoritos o no, no me gustan esas cosas, creo que tenemos que seguir demostrándolo cada semana y veremos hasta dónde llega el equipo, la verdad que estamos en un momento muy bueno y que tenemos que trabajar para alargarlo. De hecho, viniendo de dos años tan malos, ¿cómo se gestiona mentalmente el éxito ahora? Porque igual hasta es un impulso más, ¿no? Sí, bueno, creo que al final es muy bonito, creo que no hay nada como ganar en el fútbol y al final, pues oye, los que hemos vivido también estos dos años tan malos, creo que le damos todavía más valor a esto, se afrontan las semanas con otra cara, con muchísima más alegría, con ganas de que llegue el fin para seguir alargando estos buenos momentos, la verdad que es un gusto ver el ambiente del Molinón, disfrutar de esto cada 15 días y, bueno, pues ojalá no acabe, ojalá lo podamos alargar mucho más y ojalá en junio podamos mirar atrás, estar orgullosos de la temporada y celebrar cosas bonitas. Nacho, personalmente, después de una lesión tan difícil y tan complicada, sales, llevas el 10, pero es que te estás comportando como un 10. Bueno, creo que, como te digo, la exigencia también del equipo, la exigencia que pedimos al equipo parte de esas exigencias individuales, creo que estoy en un buen momento, me estoy encontrando bien, soy muy consciente de todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí e intento, pues, no pensar tampoco mucho más allá en los momentos malos que también he tenido, poder disfrutar de estos, de encontrarme bien, de tener la confianza del míster y del grupo y de volvérsela, pues, de la manera que puedo, que es con trabajo en el día a día, aportando mi granito de arena a que todo funcione y, al final, con rendimiento el fin de semana, que es para lo que nos paga. Nacho, tú creo que lo haces muy bien, importante el gol de Yuca para quitarse esa racha negativa con el gol, ¿no? Bueno, tengo ahí la anécdota con Manu, que se lo decía de la que entrábamos aquí al vestuario al llegar, que lo grabara, que hoy iba a hacer el gol, la verdad que me alegro casi más por él que por nadie, porque le quiero muchísimo, tenemos una relación muy especial después de tantos años, sé todo lo que ha pasado como delantero que es y por su personalidad también, por no haber conseguido el gol en estas últimas jornadas, la verdad que lo que nos da más allá del gol, es brutal para el equipo y que lo pueda celebrar así, quitarse un poquito esa presión de encima, pues, todos lo agradecemos porque para nosotros es un tío súper importante en el grupo, en el día a día, con todo el trabajo y todo lo que nos pueda ayudar con goles, es bienvenido, me alegro muchísimo por él y espero que empiece una de esas rachas suyas que tanto nos han dado en estos años.